Y así iniciamos con una nueva edición del canal Gol Viral te da la bienvenida A pesar del mal arranque de la selección peruana en las eliminatorias Piero Quispe y Guau Grimaldo se han convertido en las principales piezas de recambio en el equipo que aún comanda Juan Reynoso En ese sentido el ex entrenador de la bicolor Ricardo Gareca se animó a opinar sobre el nivel de los jugadores de Universitario y Sporting Cristal ¿Qué dijo Gareca sobre Quispe y Grimaldo? Ricardo Gareca fue claro al mencionar que una de las cualidades del joven volante de la U es la rebeldía Así mismo se pronunció sobre una posible salida del extranjero, una posible salida al extranjero de Grimaldo Claro se le ve, eso es algo fundamental, la actitud, la rebeldía, lo demás estará en él Es muy importante en aquellos jugadores que salen ahora, estaba escuchando que Grimaldo tiene posibilidades afuera Si se van afuera no hay que permitir que vuelvan manifesto en diálogo con los periodistas Mauricio, Loret de Mola y Michael Asimismo el experimentado estratega de 65 años habló sobre el perfil de jugadores que necesita la selección peruana Para seguir compitiendo la más cómoda es quedarse en Perú Por la comida, mi familia, mis amigos, se vive de primera, esos son los futuros jugadores de la selección El futuro jugador de la selección tiene que ser el que se va a un climado con 0 grados, aguanta el idioma, se incorpora con otro grupo, hay que imponerse, me quiero quedar y quiero aprender el idioma La selección se tiene que alimentar de esos jugadores Explicó que dijo Ricardo Gareca sobre volver a dirigir a la selección peruana En relación con la opción de volver al banquillo de la selección peruana El tigre consideró que esto no tiene sentido debido a que en la federación peruana el fútbol se buscó un cambio con el nuevo comando técnico No le encontraría sentido a que Perú nos busque después de perder 6 partidos No es que no quiera volver al país o dirigir a la selección peruana Lozano y Olitas nos conocen pero ellos apostaron por un cambio No le encontraría sentido Indicó el tigre Piero Quispe, Joao Grimaldo jugarán en el extranjero este 2024 Si bien ambos futbolistas han tenido una destacada actuación en sus equipos E incluso debutaron con la selección peruana en un partido oficial Todo parece indicar que seguirán en el torneo local Pese a que tienen jugosas ofertas en clubes del extranjero Sus administradores no ven con buenos ojos el que todavía se vayan y esperarán Porque aparezca algo mejor ¿Cuál es el valor de Piero Quispe y Joao Grimaldo luego de romperla en la Liga 1 Y debutar en la selección peruana en las eliminatorias 2026 Piero Quispe y Joao Grimaldo aumentaron considerablemente su valor De acuerdo al portal Transfermark El volante de universitario registra una cotización de 1.30 de 1.300.000 euros Mientras que el extremo de Sporting Cristal alcanzó la cifra de 1.500.000 euros ¿Cuál fue el último equipo de Ricardo Gareca? Luego de estar 7 años al mando de la bicolor Ricardo Gareca se tomó un tiempo libre y meses Más tarde asumió las riendas del Vélez Arfield de Argentina Sin embargo el Tigre salió al poco tiempo debido a los malos resultados Corrían en canchas no apropiadas En 3.000 y pico metros de altura En el llano, en todos lados Entonces cuando empezamos a tener información Cuando empezamos a corroborar Viste que el jugador Era un jugador noble Noble Viste donde se lo podía apretar De donde vos querías que el tipo respondía Empezamos a tener datos concretos Y información concreta del campeonato peruano Viste O sea, el campeonato peruano tenía otro problema ¿Cuál era el problema? El corte sistemático de la jugada El arbitraje O sea, que no era que había malos árbitros No eran que había malos árbitros Sino que no fluía No fluía el juego como fluían en Argentina Como fluye en las copas internacionales El tiempo efectivo El tiempo efectivo de juego Cuando vos diputas la Copa Libertadores Cuando diputas la Copa Sudamericana Cuando te enfrentás con estos equipos De Argentina, de Brasil Tienen más continuidad en el juego Juegan más, dejan jugar más El fútbol peruano se corta más Futbolistas como Quispe, ¿verdad? Como Grimaldo No podían jugar más de 60 minutos ¿Qué crees que quiso decir Con el hecho de que no podían jugar Más de 60 minutos? Y yo, o sea Desde mi punto de vista Para mí Es una frase errónea Porque no lo creo Yo creo que él tampoco lo cree ¿Vos sabés? Yo creo que Juan No quiso Hay algo Hay algo fundamental ¿No? Que es algo fundamental O sea, que esto Dirigir una selección nacional Implica Implica Que es de interés nacional Al ser interés nacional Podés esperar las preguntas Más incómodas Todo el mundo está inquieto Todo el mundo Una cosa es La parcialidad de un equipo La parcialidad de un equipo Todo lo demás Por ahí a lo mejor Ni le prestan la atención ¿Viste? Porque vos dirigís ¿Qué sé yo? Un equipo Cualquiera Del fútbol peruano Solamente le interesa La parcialidad Del técnico Que está hablando De River De Boca De Vélez ¿De quién está hablando? Bueno Te escuchan los hinchas de Vélez Te escuchan los hinchas Pero después A partir de ahí Cuando vos dirigís A nivel nacional Prestan atención Todo Cada palabra Que nosotros decimos Es de un interés nacional Que es lo que dijo ¿Viste? Y cada frase A lo mejor Llevado por la situación Por el estrés Que genera dirigir Una selección nacional Cada frase Que nosotros decimos La analizan Todos Todos los periodistas La analizan Y sacan conclusiones De las frases Que nosotros decimos Entonces Yo estoy seguro Yo estoy seguro Por el cargo Porque lo tuve Durante siete años y medio Que Juan no quiso decir eso Sino que De pronto En 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 Cuando afloran las críticas Cuando de pronto Porque si no Si no No lo hubiese convocado Él está Está convencido de esos jugadores Está convencido del proceso Y después Si los dejó más tiempo En la cancha Claro Él está convencido De esos jugadores Necesita la selección Que vos triunfés Estar en el exterior ¿Por qué? Porque Eso es una muestra De carácter El carácter No es que lo tenemos nosotros El carácter Lo vas armando A medida de las dificultades Que vos vas teniendo En la vida O sea ¿Por qué? Porque es una realidad Nos pasan problemas Tenemos problemas A diario ¿Qué hacemos? Bajamos los brazos O seguimos para adelante Entonces ¿Por qué? Te digo todo esto Porque en el partido Hay momentos que vas a estar 2 a 0 abajo en el marcador Hay momentos que vas a estar Abajo en el marcador ¿Cómo hacés para revertir? Y eso son adversidades Son dificultades Que te presenta el partido Si vos no contás con jugadores Que sortean dificultades Es muy difícil revertir la situación De acuerdo Entonces Una política que teníamos nosotros Para nosotros Que era fundamental Era que el jugador Joven Joven Vuelvo a reiterar Si vos tenés un muchacho Que ya hizo una carrera deportiva De 12 años en el exterior Y quiere venir a jugar En el fútbol local Porque una decisión propia Bueno Mirá No hay problema Tenés 32 años Tenés 33 años Quieres venir a terminar Tu carrera deportiva acá Yo no te voy a decir nada Porque ya está hecho todo Es un jugador totalmente formado Pero el jugador joven Que sale Jugador que tiene que triunfar Para nosotros Era clave Clave Que triunfa en el extranjero Carlos Zambrano Fue titular Cuando estuvo apto Con la camiseta De Alianza Lima Este año Que está por terminar Y la final de vuelta Con Universitario Fue su último partido Como Blanquiazul Y es que según RPP Deportes Pudo conocer Que en Alianza Lima No tiene la intención De contar Con el defensor central Peruano Carlos Zambrano Así El popular León Deja el conjunto Blanquiazul De cara a la temporada 2024 De la Liga 1 Betzón De fase De grupos de la Copa Libertadores Uno de los primeros puntos Que tomaron en cuenta En el club Por la marcha De Zambrano Tiene que ver Con el perfil La gerencia del contrato No solo se enfocó En lo que pasa En el campo de juego Sino también En lo que sucede Afuera Se definió La continuidad De Carlos Zambrano En Alianza Lima Luego también Tiene que ver El aspecto económico La directiva del club Considera que En la campaña 2023 Hubo un desfase económico En ciertas Posiciones Y así ponemos Punto final A la edición del día Nos vemos con más Información En la próxima Aquí En Gol Viral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!